...motores, tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den ¡Turo! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Turo! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Turo! Todos los pequeños ella sale a...